Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a esta nueva clase. Les cuento que hoy vamos a utilizar un almohadón y mancuernas o botellitas, lo que tengan a mano. ¿Arrancamos cachanqueando? ¡Vamos! 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 Sólo, 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 sólo. Tú eres la primera, yo a ti te llevo a donde quieras, todos lo hacemos a tu manera. Así que date la vuelta mami, suéltate el pelo pa' mí, date la vuelta mami, date la vuelta mami, date la vuelta mami. Siguete moviendo, como se congelará, vos este momento, siguete moviendo. Entonces, siguete moviendo, siguete moviendo, yo sé que estoy por dentro, siente lo que siento, siguete moviendo. Y ella no cambió mi nena, con ella todo fluye natural, como una vivienda en criminal, yo vine normal y ella me sacó el animal. Si me dejas yo te puedo llevar de Puerto Rico a Cartagena, de Punta Cana a Venezuela, baby te llevo a donde quieras, todos lo hacemos a tu manera. De Puerto Rico a Cartagena, de Punta Cana a Venezuela, baby te llevo a donde quieras, todos lo hacemos a tu manera. Así que date la vuelta mami, suéltate el pelo pa' mí, date la vuelta mami, date la vuelta mami, date la vuelta mami. Entonces, siguete moviendo, siguete moviendo, como se congelará, vos este momento, siguete moviendo. Entonces, siguete moviendo, siguete moviendo, yo sé que estoy por dentro, siente lo que siento, siguete moviendo. Ya, 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 con ese cuerpo no se equivoca, bailando me pegué y la besé en la boca. Tú sabes que es mi turno y ahora me toca, tú sabes que este loco a ti te pone loca. Vacílalo, 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 ya llego yo, ya llego yo. Eso es una princesa, bien mala, traviesa con esa hermosura de pieza y cabeza. Así que date la vuelta mami, suéltate el pelo pa' mí, date la vuelta mami, date la vuelta mami, date la vuelta mami, date la vuelta mami. Entonces, siguete moviendo, siguete moviendo, como se congelará, vos este momento, siguete moviendo. Entonces, siguete moviendo, siguete moviendo, yo sé que estoy por dentro, siente lo que siento, siguete moviendo, siguete moviendo. La noche está tan perfecta, qué bien te ves, ven y date la vuelta por mí otra vez. Acapela, acapela, acapela. Acapela. Yo te como sienvis, acapella, suave, que la noche espera. Yo te encendí, como vela, y te apago cuando quiera. Negra hasta la noche, como pantera. Ella coge el plan y lo desmantela. Los de Puerto Rico me dicen mera. Tranquila, yo pago, guarda tu cartera. For real, Madre y Medellín, ey, que lo yo sí que tenga que pedir, ey, te seguí, me cambié, me cargué, ey, Maríao no sé si lo vení For real, Madre y Medellín, ey, que lo yo sí que tenga que pedir, ey, te seguí, me cambié, me cargué, ey, Maríao no sé si lo vení Como sin vid, acapella, suave que la noche espera, yo te encendí como vela, y te apago cuando quiera, negra hasta la noche como pantera, ella coge el plan y lo desmantela Los de Puerto Rico en vez de Instagram era, me alquila yo pago, guarda tu cartera For real, Madre y Medellín, ey, que lo yo sí que tenga que pedir, ey, te seguí, me cambié, te cargué, ey, Maríao no sé si lo vení For real, Madre y Medellín, ey, que lo yo sí que tenga que pedir, ey, te seguí, me cambié, te cargué, ey, Maríao no sé si lo vení A cualquier magia le marco, hola, a lo Cristiano Ronaldo, tírame el beat que lo parto, manos en alto que esto es un asalto Esto no es misa pero vine de blanco, hago solo éxito, a lo vení blanco, no puedo parar si paro me estanco, sobra prosperidad, eso lo sabe el banco For real, Madre y Medellín, ey, que lo yo sí que tenga que pedir, ey, te seguí, me cambié, te cargué, ey, Maríao no sé si lo vení For real, Madre y Medellín, ey, que lo yo sí que tenga que pedir, ey, te seguí, me cambié, te cargué, ey, Maríao no sé si lo vení Estadre y Colores Pensaba que yo me iba a morir, me iba a morir, ay hombre, que si no era contigo no iba a ser feliz, no iba a ser feliz, ay no, pero si tú no me quieres, me quieres la otra, y si te vas de la casa, vuelvo y meto a otra. Tú lo verás, que ya no te voy a buscar, por más que llame, ya yo no vuelvo pa' atrás, tú lo verás, que ya no te voy a buscar, por más que llame, ya yo no vuelvo pa' atrás. Me voy a montar pa' Dubái, pa' tener doce mujeres, yo le pregunté a Danilo que por qué aquí no se puede, y me dijo porque son celosas, te dan tu cuenta, hacemos cualquier cosa, son rabiosas, peligrosas, pero por la dominicana se goza. Pensaba que yo me iba a morir, me iba a morir, ay hombre, que si no era contigo no iba a ser feliz, no iba a ser feliz, ay no, pero si tú no me quieres, me quieres la otra, me quieres la otra, y si te vas de la casa, vuelvo y meto a otra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saductores! ¡Ojo ahora! Este ejercicio lo vas a combinar cuando te sentás con una elevación de talones nuevamente. Bajo, elevo talones y subo apretando la cola. ¡Suscríbete al canal! Cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno. Fue un Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos. Nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno. ¡Mami, tienes el power! Bailando tu flow, una vez camas con un brause. ¡Sigue con ese paso! ¡Tenga el caso! ¡Muévelo, latígala! ¡Dale un latigazo! Realizamos uno más, arriba. Elevo talones y me quedo. Comienzo a flexionar y a extender codos. Mantén la espalda bien derechita. Busca extender la columna. Abro el pecho, ombligo hacia las vértebras. Y descargo todo el peso del cuerpo, bien hacia atrás. Sigo apretando el almohadón. Este ejercicio, nuevamente lo vas a combinar con elevaciones de talones. Vamos con esos gemelos, van a quedar bien tonificados. Más cada tendencia tiene que brillar hoy. ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave, así es como me gusta, suave. Dime cómo lo tienes. Suave, ajá. Tú pediste más, no de más, dímelo, ajá. Tú eres atrevida. Hablas hace mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Que tira, 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 que Y aflojamos. Excelente trabajo de tríceps y aductores. Quedate en movimiento aflojando las piernas, los brazos. Quedate en movimiento aflojando las piernas, los brazos. Quedate en movimiento aflojando las piernas, los brazos. Preparate ahora para llevar el almohadón hacia arriba y hacia la rodilla. Fuerza con tu abdomen, ombligo bien hacia las vértebras. Vamos, más arriba la rodilla. Estoy contento, cala, caliento. Lento y contento, cala, caliento. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos al agua para que el viaje rico se siente. Y vamos a ir tropical por toda la costa chinchorreal. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla. Y aflojamos. Ojo ahora, mirá lo que vas a hacer. Toma el almohadón formando un ángulo de 90 grados con los brazos y comienzo con los codos a presionar hacia adentro con movimientos cortitos. Ese ejercicio lo vas a combinar con sentadilla isométrica apoyando la espalda en la pared. Para principiantes, podés llevar la cola más arriba que la línea de tus rodillas. Más avanzados, baja la cola en línea a las rodillas. Toma el almohadón y comenzamos con el movimiento que dijimos anteriormente. Acá es importante que tu abdomen esté bien ajustado y busca que no se despegue la zona lumbar. Lleva el ombligo bien hacia atrás, evitando que toda esa zona se despegue de la pared. Ojo con los hombros, no las tensiones. Quedate apretando el almohadón. Y aflojamos los brazos, pero seguimos activando las piernas. Ponele onda, dale, aguanta un poco más. Y aflojamos. Arriba, despacito. Afloja las piernas. Pausita activa nuevamente llevando el almohadón hacia un lado y hacia el otro. Abre la medalla, todo en el caribe, viendo tu cintura, tú le coquetea, tú eres un cabulla. Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla. Abre la medalla, todo en el caribe, viendo tu cintura, tú le coquetea. Y prepárate ahora para elevar la otra rodilla. Dale un poco más de velocidad a este ejercicio y fuerza con el abdomen. Reco 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise. Ella no está buscando un novio. Quiere salir a joder. Quiere olvidarse de ese bobo. Porque el cabrón le fue infiel. Oh, no, no, no. Le rompiera el corazón y no busca nadie que se lo reponga. Solo quiere alguien que se lo ponga. Ella quiere un man que no la llame, que no joda. Pa' reemplazar al perro que no la valora. Quiere aprovechar que estamos en el marco. Y aflojamos. Excelente. Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el Siruán. Pero ese ya mismo quiere. Vamos a realizar nuevamente la sentadilla isométrica contra la pared. Como plan B, vas a dejar apoyados ambos pies nuevamente en ancho de cadera. Regula la altura de la cola más arriba que las rodillas. Es más leve el trabajo. Y si no, vamos a agregarle una variante que es cruzar una pierna sobre la otra. Los brazos vuelven a formar un ángulo de 90 grados. Y seguimos apretando el almohadón con los codos, activando así los músculos del pecho. Recordá evitar que la zona lumbar se despede de la pared. Lleva el ombligo bien hacia atrás, ajustando el abdomen. Ven, y ojo los hombros, no los eleves. Mantengo, aprieto el almohadón fuerte con los codos. Y podés relajar los brazos, pero sigo activando glúteos y piernas. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y aflojamos. Despacito salimos de la posición y volvemos a la pausita activa. No, 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 no. Ella no está buscando un novio. No, no, no. Quieres salir a joder. Yeah, yeah, yeah. Para olvidar. Quédate en el lugar separando piernas, almohadón que se va por arriba de la cabeza. Y comenzamos con una flexión lateral de columna, elevando la rodilla, activando los oblicuos. Inhalo cuando subo el almohadón, exhalo cuando flexiono. Bebecita, bebé, bebecita. Bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere. De ti yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes. Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo. Y aflojamos. Bien. Nos queda ahora trabajar la otra pierna. Como plan B, recordá que podés dejar apoyadas ambas piernas en el piso. Y acá te vuelvo a insistir que apoyes bien toda la espalda en la pared, evitando despegar la zona lumbar. Fuerza con tu abdomen. Controla también la tensión de los hombros que no se eleven. Y sigo presionando el almohadón, activando pectorales. Quedate conmigo tú te sientes vivo, pero siempre nos matamos. Los secretos siempre se saben, baby, tarde o temprano. Nuestro amor es un secreto, pero siempre nos matamos. Quédate apretando el almohadón, fuerza. Y aflojo los brazos, pero sigo con las piernas activas. Cuatro. Tres. Dos. No pierdas la sonrisa. Y aflojamos. Vamos nuevamente con la pausita activa. Quedate separo piernas y flexionamos hacia el otro lado. Bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere. Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes. Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo. Y yo solo en mi cama y yo es el testigo. Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos. Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos. Y tú me hiciste enloquecer. Y yo no me quiero ver, pero nos va más conmigo. Y nadie nunca lo va a saber. Y aflojamos. Muy bien. Vas a preparar ahora la colchoneta que pasamos a trabajar en el piso. Séntate sobre el almohadón. Toma las mancuernas. Y prepara los abdominales porque los vamos a trabajar bastante. Flexiono rodillas, llevo el ombligo bien hacia atrás. Abri el pecho, ojo los hombros, no los eleves. Palmas hacia arriba. Y comienzo a flexionar y a extender los codos. Inclina el torso levemente hacia atrás. Si podés, vas a elevar una pierna. Vamos, más fuerza en el abdomen. Elevamos ahora la otra pierna. Si te animás, arriba ambas piernas a 90 grados. Seguí activando el centro. Ojo los hombros, no los eleves. Y me quedo con los brazos extendidos. Pasamos llevando las rodillas hacia el pecho, el pecho hacia las rodillas. Evitando quebrar la columna. Y aflojo. Bien. Pasamos ahora al siguiente ejercicio. Dejamos nuevamente las piernas flexionadas. Y vas a abrir brazos. Y cuando inclinas el torso hacia atrás, lo juntás. Abro, ajusto abdomen, cierro. Inhalo, abro, exhalo, cierro. Créeme un poco más, te lo suplico. Que tú me fuiste y no merezco este castigo. Soy un loco más que no he entendido. Si yo solo te daba amor, ¿por qué te has ido? Es que se siente un frío terrible. Ya no sé ni cómo decirte. Contigo me sentía invencible. Me amas pero de qué me sirves. Y aquí no estás. En el mejor momento te bajo. Solo pido una oportunidad para demostrarte. Una más. Y quédate atrás. Sigo ajustando abdomen. Elevamos una pierna y la otra. Llevando brazos hacia el lado de la pierna que extendés. Si te comienza a molestar la zona lumbar. Acostate boca arriba y realiza oblicuos cortitos. Si podés en este ejercicio. Lleva los brazos más hacia el techo cuando subís. Alargando la columna. Si yo solo te daba amor, ¿por qué te has ido? Yo, yo, yo no puedo olvidarte y no lo niego. A pesar del tiempo que paso sin entendernos. Yo sí sabía que por la monotonía. De mi teiría, sé que no rías. Es que ya tú no estás. En el mejor momento te vas. Solo pido una oportunidad para demostrarte. Que lo nuestro es amor de verdad. Pero no estás. En el mejor momento te vas. Y aflojamos. Relaja la espalda. Y prepárate para el siguiente ejercicio. Vas a tomar las mancuernas. Extiendo brazos. Inclina el torso levemente hacia atrás. Si podés, llevas las piernas a 90 grados y te quedas acá. Más intenso el ejercicio. Extiendo piernas y ajusto más el abdomen. Dale, manténelo. Ojo los hombros. Siempre lejos de las orejas. Mantengo la espalda derechita arriba al pecho. Y aflojamos. Y aflojamos. Te vas a preparar ahora para acostarte boca arriba. El almohadón lo vas a llevar por debajo de tus pies. Flexionando rodillas. Vas a dejar una pierna sobre el almohadón y la otra cruzala. Por encima de esta. Comenzamos a elevar la pelvis. Ajustando glúteos e isquios. Inhalo abajo. Exhalo arriba. No hay que hacer la piel cuando ya no hay amor. No hay amor. Es imposible que te quiera como yo. No hay nadie 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 que te quiera como yo. Para mí es imposible perderte. Y así nada más me enamoré. Esa carita que no tiene nada. Quédate arriba, sostén, apretá la cola. Y así nada más me enamoré. Extiendo la pierna hacia el techo y sigo subiendo y bajando la pelvis. Ojo con los hombros, no los cargues. No hay nadie que me perdone, pero si es pecado, solamente quiero morir a tu lado y hacerte sentir todo lo que te hacía. Ojo con los hombros, no hay nadie que me perdone, pero si es pecado, solamente quiero morir a tu lado y hacerte sentir todo lo que te quiera como yo. No hay nadie que me perdone, pero si es pecado, solamente quiero morir a tu lado y hacerte sentir todo lo que te quiera como yo. Quédate arriba. Te vas a ir preparando para trabajar ahora la otra pierna. Arriba y abajo pelvis. Vamos, fuerza con esos glúteos e isquiotibiales. Bailando aquí en medio de la cara. Y así nada más me enamoré. Quisiera que esta noche no se acabe. Es imposible que te quiera como yo. Báilalo, báilalo. Báilalo, báilalo. Báilalo, báilalo. Báilalo, báilalo. Báilalo, báilalo, báilalo. Quisiera que esta noche no se acabe. Es imposible que te quiera como yo. Quédate arriba, sostén. Extiendo pierna y vuelvo a subir y a bajar. Te vuelvo a repetir, perdón que insista, pero no tensiones los hombros. Mantenemos y aflojamos despacito, relajamos zona lumbar, te vas a ir preparando para el estiramiento. Toma aire y a tu tiempo te vas a sentar sobre el almohadón. Extendemos ambas piernas, tomamos aire, bien hacia arriba, largo columna, exhalo y desciendo el torso, flexionando desde cadera, mantenemos bien abierto el pecho. Despacito con la espalda redondita volvés, acomoda los hombros. Y vamos a estirar ahora un brazo en línea al pecho. Toma aire y ese brazo llévalo por detrás para estirar tríceps. Despacito suelto y cambiamos de brazo, estiramos el otro hombro. Inhala y exhalando llevamos el brazo hacia atrás. Y despacito aflojamos. Vas a prepararte ahora para separar ambas piernas. Busca extenderlas todo lo que puedas. Inhalo, abro pecho, exhalo y voy hacia adelante con el torso, flexionando nuevamente desde cadera. Inhalo, abro pecho, exhalo y desciendo el torso. Flexionando, flexionando hacia un lado, abriendo el pecho, el brazo de arriba que pasa por encima de tu cabeza. Vuelvo a inhalar y exhalando pasamos hacia el otro lado. Lentamente arriba, seguí aflojando los hombros. Y con las manos, ayúdate a flexionar y juntar piernas despacito. Toma aire y pasamos a cuclillas. Descargo el peso del cuerpo hacia adelante. Vuelvo a inhalar y exhalando extiendo piernas. Quédate acá, descargando el peso del cuerpo hacia abajo, relajando el cuello, los hombros, la espalda. Colocamos manos por detrás de la nuca y seguimos dejando que el peso del cuerpo vaya hacia abajo. Despacito, suelto brazos, flexiono rodillas y vértebra por vértebra. Anda subiendo, no te apures. Busca una pared o cualquier apoyo para estirar cuádriceps, talón a la cola. Despacito, cambiamos de pierna. Aflojamos y ahora separo piernas. Vas a girar hacia un lado, pasando los brazos por detrás, tomate de los codos. Comenzá a flexionar la rodilla de adelante, evitando que el talón de atrás se despegue. Todo lo contrario, presionalo bien hacia el suelo para estirar de esta forma gemelos. Toma aire y pasamos ahora hacia el otro lado. Cambia la posición de los brazos. Flexiona rodilla de adelante y el talón de atrás que empuja al suelo. Flexiona rodilla de adelante y el talón de atrás que empuja al suelo. Inclínate a un lado y el talón de atrás que empuja al suelo. Muy bien. Y volvemos a inhalar. Estirate esta vez un poco más y aflojamos. Muy bien. Espero que les haya gustado. Y les mando un beso gigante. Muchos abrazos. Nos vemos la próxima. Chao.